Hello sabrosuritas, les voy a presentar el día de hoy el mejor unboxing porque es hecho por mi hijo número one y él se llama con ustedes ¿Qué pasa bros? Bienvenidos a un video nuevo ¿Cómo están? Hace mucho que no nos veíamos Oye Rodolfo, te tengo que decir algo Muchos, en el último video que hiciste muchas sabrosuritas dijeron que no te veían las ganas, que te veías así de hueva Lo que pasa es que ese día ya tenía mucha hambre y mi mamá quería grabar ¿Y eso disculpa tu acción? Ajá Puedes estar tirando rostro Bueno, bienvenidos al catálogo número 14, yo me quedé en el 7, quién sabe qué pasó Primero que nada tenemos una bolsita que viene adentro de una bolsa Claro, es para mí, obvio, yo uso bolsas Es la nueva tendencia para los hombres Me la gané por invitar Aquí les va el truco para abrir, nada más la hacen así y listo, se abrió Me la gané por invitar Yo me la gané por invitar Invité a tres personas a que vean los videos de mi mamá y me gané todo esto Uy, está hermosa Pero antes que nada déjenme decirles que si ustedes hacen sus 100 puntos en Novi Flame no les va a dar COVID Oye, está hermosa y tiene una Bueno, por aquí tenemos un diseño Mamá Es mi video Tiene una cosmiquitera Cosmi, cosmiquitera Mi video, por favor Gorditas de nata, la marquesa Buenísimas Bueno que nada, aquí tenemos un diseño un poco floral Un mandala, no sé si lo pueden apreciar Por aquí tenemos Oriflame Exclusive Estas plastiquito para que no se eche a perder tu bolsa Y adentro tenemos una cosmiquera Espero y les guste Porque a mí no me gustó nada, ¿no? No, es cierto, Oriflame es la vida Me gustó, me encantó Aquí guardas tus cositas Que si el rimel, que si el blush, que si el primer Lo que quieras Espero y les guste el pulso de maraquera de mi mamá Ay, me la gané por invitar a uno Aquí les doy un consejo Siempre que abran algo Oriflame Huélanlo No huelan nada Pero tienen que huelarlo Ah, sabroso Por aquí tenemos otro diseño floral Les va a encantar No sé por qué, pero les va a encantar Nada más Topen esto Hermoso, ¿verdad? Esa sí me encanta Y es de las que te cruzas Ahí Estas son cruzadas Por aquí tiene unas cuerditas para apretar Aquí tiene su cuero Muy buen material Huele bien Obvio es sintético No es piel Porque pagamos muy poco para que sea piel Aquí tenemos este pequeño detalle Logo de Oriflame Aquí en este material Un poco amarillo Simulando el oro Que no es oro, claro Aquí tenemos una gorra puma Esta vez No sé por qué llegó esto Es para ti Bueno, está padre No sé si era para mí Es con puntos y la podías comprar A solamente 99 pesos Y la compré para Rodolfito Ah, se te ve bien bonito Te ves hermoso Ah, sí Gracias Gracias No fue contigo Fue con la cámara La gente luego dice Que eres bien grosero con tu mamá Lo que ustedes no saben Es que mi mamá Soy un esclavo aquí A mí no me dan descansos Yo no soy grosero Bueno, por aquí tenemos La famosísima crema para afeitar Yo no la ocupo Porque no tengo ni un pelo No es cierto Tengo un buen pelo O sea, aquí empiezan a crecer Y pues qué mejor Que esto Esto es delicioso Aquí tenemos un labial Siempre Ya mi mamá No sé por qué pide tantos labiales Seguro ha de vender cinco Listo Bueno, sigamos Aquí tenemos este A ver Ojo Ojo con la belleza Mira nada más Ojo ahí O mucho ojo Perfecto Este es un CDR de reclutamiento Solo para las líderes Arriba del 12% Esto ya es para otros niveles Ya si tú no estás en esta categoría Ponte a trabajar, mami Entonces No, no, no Te vas a cortar Bueno, primero que nada Gracias Oriflame Por tus empaques Son hermosos Plástico o bruja Por aquí Nada se te rompe, amiga Butanicals Butanicals Ah, tú sí supiste Butanicals Entonces Pero si esto se supone Que trae este Magnesio Fósforo Calcio Zinc ¿Pero qué es? Sodio Entonces Esto nos va a ayudar para Es un acondicionador Para el cabello A ver a qué huele Pero con demasiados minerales ¿Te imaginas? Si mi cabello es hermoso ¿Te imaginas con esto? Próximamente los resultados A ver a qué huele Por aquí tenemos un shampoo reparador Muy bueno Yo les comentaré los resultados después Todo huele muy bien Todo huele muy natural Ah, esto es para las manos Ahorita con el frío y el calor O sea, vean el sol que está haciendo Por favor Camarógrafa Sol Listo Con el sol que está haciendo Y el frío Cuídate tus manos Si no te van a quedar así Oye, huele Te no manches Gracias Huele riquísimo No, tú no dijiste eso Oye, huele A pura hierbita Huele Super fashion Como si fueran cremas caras El olor no es fashion Y no son caras Fashion es moda El olor no puede ser moda Entonces es olor Wow Ok, olor wow Sí Bueno Es crema para las manos Ya, vomita la miedo Oye, huele riquísimo Me encantó Me encantó, neta Ya no puedes hablar Ponlos ahí Si no lo vas a dar tú No, espérate Pero ponlo ahí Para que siempre se vea No Bueno, esto es una crema Para manos Igual con todos los elementos Antes ya mencionados Gracias profe de química Me los aprendí Esto es Es un jabón de baño Eh, miren qué lujo Son biodigradables Eso seguramente ya lo sabías Pero cuando lo sabes Ahora ya lo sabes Esto no es para ti 3% 12% Es para nosotros No, no es cierto Vas bien 3% Te queremos Todo el apoyo Buena vibra A ver, ¿qué es ese? Es la Creo que es el librito Para que... No se pierdan los imperdibles Con Rodolfo Para que puedan ver esto No, ese no es el catálogo Esa es la línea de Beauty Canicals Tampoco Esto nada más es una explicación De lo que hace Ori Flame Aquí les va, miren Aquí están los bombes Ah, no manches Qué buen andar Lo estás arrugando Aquí está como Qué padre está Ah, ese alcanza tu potencial Oye Ah, es un plan de... Oye Es el plan de éxito Repítelo Este es el plan de éxito Que nos viene aquí Con nuestro paquete De 12% en adelante Nos explica Cómo avanzar en Ori Flame Y nuestras etapas Entonces, si les llego Les recomiendo que lo lean Muy bueno Jabón Butanicals Otra vez Miren todos esos elementos Buenísimos Cuérenlo Catálogos de reclutamiento Aquí hay de sobra, papá Bueno Aquí tenemos este de limón Ella es muy buena Creo que tiene pepino y hierbabono Está sabroso Yo me lo he puesto en la cara No me ayuda al 100% Porque yo soy reseco Pero es muy bueno Este... Para piel grasa ¿Eh? Para piel grasa Ah, con razón Este es para piel grasa Yo la tengo seca Este es un aceite Muy bueno Elimina cualquier tipo de resequedad Y elimina Últimamente el... El... Columpio Del bebé Del bebé Se ha estado perdiendo sol Elimina cualquier tipo de resequedad Ayuda a la piel grasa Y elimina imperfecciones ligeras También quita piojos Eso no me lo sabía Pero... Hablemos de piojos Guácala Aquí les traemos Este es para mi mamá No Es para... ¿Mí? Sí A ver Gracias 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 Aquí Y agradecer a Vicente Agradecer a Vicente Gracias a Vicente Este... Bueno, este es un reloj Espero que esté bonito Siempre están bonitos O sea, sí Siempre están bonitos Pero, o sea, también Luego, como que Sus diseños no son los mejores Ah, por fin Ah La experiencia con los relojes Del filme Ha llegado como cuatro ¡Ojo! Justo Ah, ¿verdad? Lo que quería A ver, voltealo Es color plata Imagínenselo, por favor Imagínelo conmigo ¡Wow! O sea, si ustedes quieren Ojo, ¿eh? Ojo Mucho ojo aquí ¿Qué se fue la luz? Aquí hay un accesorio Color plata Aquí los que les Lo que les voy a recomendar Es este reloj Oriflame ¡Qué bonito está! Por favor, véanlo Está súper nice En la cámara de enfoque Miren, por favor Vean eso ¡Qué bonito está! Pero, oigan, no todo es marca Hay que saber cómo vestirlo Y esto va a lucir Bello Oye, me estás partiendo la cara Entonces Por aquí tenemos Una Paleta Para colores Así, sombras Pum, pum, pum Mi maestra de literatura Se pone una verde Así como de hall Ábrelo Eso es autoestima Bueno, aquí tiene Pues regálale una paletita De estas a tu A tu maestra Y se lo mis a su casa Bueno, la rompí La cajita No importa Espero que sí sea La que yo pedí Porque si no Ya estás Rompiendo lo que no es de nosotros Es que Ingrid pidió unas cosas Urala Chulada A ver ¿Qué les voy a dar? O sea, vean este diseño Por favor Ay, mía Se toman el tiempo De... Ay Ay, qué bonito está Vean esta Muy bonita Aquí está Muy buena Aquí Ay, no se ve Bueno Ahí están los colores Bócalos Sí, esta se ve increíble Ahí están los colores Y miren la pantalla de acá arriba Aquí te dan los degradados Y aquí está su brochita Perfecto Oriflame, muchas gracias de nuevo Eres lo máximo Prenda la luz ahí, ¿no? Mi vida no es nada sin ti Lo sabes Seguimos con otro labial Ya lo demás Ya no lo vais más a maltratar Porque es de Ingrid y lo vendió Discúlpame, Ingrid Si lo estás viendo Otro labial Bueno, a mí no me gusta Los colores oscuros en los labiales Se me hacen muy exagerados A mí no me gusta Labios naturales Ganarán por siempre Este... Bueno, sigamos Es el nuevo aceite de almendras Es el nuevo aceite de almendras Lo puedes usar en el cabello En la piel En todo lo puedes usar Porque Oriflame está en toda tu vida Así como en la química Está en toda tu vida Esto hay que olerlo Lo puedes usar en tu cabello En tu piel En tus pestañas Para desmaquillarte Son las 69, 90 pesos 70 pesos para redondearlo Este es un aceite de almendras ¿Huele almendras? Para cabello y cuerpo Huele almendras, sí Pero más que nada aceite Ya saben ese olor aceitoso Rico Este... Esto no sé qué es Para mami Viene sellado Y muy buen empaquetado Tengo que repetirlo otra vez Que vas al gym Y no sabes qué ponerte Amiga Esta es la solución Huelves por aquí Puma por aquí Lo único que tienes que hacer Ojo ahí Ojo ahí Si quieres te la regalo Es para hacer ejercicio unisex Ah, mira Besos a mis fans Bueno, se la pueden poner así Para que les recoja el cabello A mí me gusta como me veo así Yo me veo de... O así Esta te la puedes poner Bueno, a ver Es que así No sirve de nada Porque es más... Te ves muy chistoso Te ves tonto De Ingrid, ¿eh? De Ingrid ¿Qué pasa, Ingrid? Este es un perfume No lo podemos abrir Porque es producto ajeno Entonces... Pero sabemos que huele muy bien Entonces... Es de hombre Watchenlo O... Oh, la, la Brochita de bambú Reciclable Aquí la tiene Es de la sogrita De las mejores líneas Que ha sacado de mi opinión Y sirve para aclararla Para difuminar las sombras Difumina las sombras Bastante bien Yo creo que... Ah, miren Si tú eres una socia Que trabajas duro Y ardo Al rayo del sol Esto es para ti Ya que aquí tenemos Flyers para repartir A todas las personas Que quieran estar interesadas En el mejor negocio De sus vidas Entonces... Oriflame nos regaló Unos flyers Para... No los regalas Te cuestan 5 pesos Y trae 20 5.90 Esto está regalado Jóvenes Entonces por favor Actívense Aquí tenemos Fácil Son como unos 300 Aquí No, son 40 Esto es... Esto es... Un antitranspirante Ya veremos Cómo funciona este Aquí les veo Miren, aquí está Vamos a olerlo Ah, huele muy bien Huele muy bien Sí, sí, sí ¿Saben qué? Ese me recordó Acapulquito Sí Uf Este... Aquí tenemos una sombra de ojos No Es el Aye Brown Kit Lo puedes abrir Para las cejas De one Lo podemos abrir, claro Con cuidado Es mío Y tú, amiga Amiga oriflemezca Oriflemezca Estas cajas Oriflemezca Por favor Esas brozuditas Horribles de abrir O sea, mi dedo Está enorme Porque está grande Pero no me lo tienes que hacer así Y ya, mira Son mis dedos Disculpenme Y mira, aquí dice Cómo se... Para cuál se pone En qué parte del ojo Y todo Bueno, aquí tiene otro diagramita Para que vean cómo se pone Ahí está el ojito Estás sacándolos Ah, mi mamá rompió una de estas Sí, es cierto Se me cayó Sí Ay, no me llené las ropas, ¿eh? No, claro que no Al lado derecho Tiene la... ¿Hola? Aquí Aquí tiene la... Le sacas... Aquí de este lado Le sacas unos pinceles Aquí Aquí ¡Guau! Perdón, chavos Se nos acabó la batería de la cámara Pero aquí tenemos nuestra cámara profesional Aquí, como pueden observar Si tu amiga oriflemezca No tiene cejas Te recomiendo este kit Ya que te incluye La cerita El color claro Y el color oscuro Tres brochitas Dos brochitas, perdón Dos brochitas Y Nuestro kit Con un espejito Y aquí Tus sombritas Entonces tú lo único Que tienes que hacer Abres tu compartimento De aquí Y guardas tus brochitas Mascarilla de sandía Buenísima Yo la ocupo varias veces Cuando regresas de un día Que te quemaste En la marquesa Lo que quieras Muy buena Seguimos con Un kit para contornos Un kit para contornos Así dice ella Así dice ella Ay, tengo los dedos gordos Mira Otra vez Mira, Mica Para que no se ensucie El vidrio Y pues aquí tenemos Cada contorno Si quieres rosa Si quieres un poco de piel O si quieres un rosa Más ligerito Si quieren saber Cómo se usa Que vayan y vean Los lives de Rosy Todos los jueves A las 5 de la tarde Hola hermoso Eres tú Sí, entonces Dense una vuelta Ahí les voy a dejar Unos links De las redes De las arrozuritas Para que se vayan a dar Un taco de ojo Ojo que a mí me gustan Mucho estas cosas Estas son para maquillar Supongo que son para las sombras No, es un cepillito Lo puedes abrir uno Es un cepillito Fabulosísimo Que es para Lavarte la cara Todas las noches Pero tiene muchísimas cerdas Miles, miles de cerdas De nylon Que te van a ayudar A lavarte la cara Y a regenerarte Toda tu piel Y recuperar la elastina Y el colágeno Haciendo movimientos circulares Al mismo tiempo Que te lavas tu piel Puedes demostrarlo A la cámara, por favor Guau Exquisito, por favor Ahorita les voy a dar Mis top 3 de productos No, no, no Así no Nada más así Y yo lo enseño, gracias Aquí tienen esta belleza Por favor, véanla Aquí tienen esta belleza Por favor, vean las miles de cerdas Que tienen Y es súper suave al tacto Uy, es como piel de conejo Está delicioso No, el conejo se queda corto Es como piel de alpaca Los que hayan ido a Perú Por favor Aquí tenemos seguidores de Perú Peruanos Confírmenme Si la piel de alpaca Pidan esto en su pedido Por favor Y compárenlo Es muy suave Bueno, la alpaca Le sigue ganando Sigamos Esta es una crema de baño Esta es como que te pone Shower cream ¿Sí? Te la pones después de bañarte Y te deja tu piel Como si te hubieras puesto crema Así Esta te la pones después Suavizante Para el cuerpo Para el cuerpo Es como cuando le pones Suavitel a tu ropa Aquí le pones Suavitel a tu cuerpo Ojo con las cremas universales Esta es de Canela Muy buena Tips de Rodolfito Que ha descubierto Conforme en la vida Le ha dado sorpresas Las cremitas universales Cuando haya mucho sol Ojo con el dato Ustedes lo único que van a hacer Agarran tantita con el dedo Y se la van a colocar En el pómulo Haciendo este Así ¿Qué va a ocurrir? Con el sol Le va a brillar la cara Más que al sol O sea Eso ya es otro nivel Ustedes van a ser una estrella Caminando Entonces Ojo al dato Una brochita Bambú Reciclave Muy buena Es para el contorno De ojos Para lo que sea Maquillaje de corrector facial Si tú te quieres Corregir tu cara Te pasas tres pinceladas No es para mis ojeras Y tienes otra cara No Eso no lo han calo Pensaba Te lo pones Para disminuir las ojeras Mira, ponte Ojo con los cepillitos Muy buenos ¿Ya enfocó? Ya Muy bueno Pues corrigen Las imperfecciones Y ojeras Aquí pueden ver Aquí está la escuela Aquí tenemos una crema de coco Ojo que no había visto este producto Este va a ser muy bueno La vamos a abrir Este de las nuevas Huele muchísimo a coco Está sabrosísima Y es para Dice que es aceite de coco Suavizante para manos Ojo que las traigo resecas No, es de Ingrid Así que de Aquí tenemos otro corrector de maquillaje Ya lo enseñamos Y Aquí tenemos El shampoo Que se va en un hotel Cancuncito Playa Lo que quieran Este sirve muy bien Y bueno Por último Ah bueno No por último Pero aquí tenemos No sé Por último No sé De quién sea Es una bolsa Para ponerle sus cosas a Ingrid Y es biodegradable Es una bolsa Imagínense Qué nivel ha llegado Oriflame Que ya lo da biodegradable Entonces que si ustedes Quieren y super Quieren su bolsa Oriflame Todo el mundo Tiene que saber Que ustedes son De parte de Oriflame A bolsita Ah mi abuelo imprenta Muy bien Huele rico No me gané la maleta Me faltó una Es que la minisabrosurita Ya no deja trabajar Como antes Sí antes eran premios Y premios Ahora solo nos llegó una caja Me llegaron más cajas A mí de lo que vendí Que a mi mamá Eso no pasaba antes Una otra bolsita Por si quieres Entregar en esta bonita Y pues catálogos Oigan Oriflame ¿Qué está pasando? Nosotros no hacemos Sabón para vender esto No A ver Quiero ver esto A mí me gusta Dámelo Y no lo enseñes Porque eso es para Leyes imperdibles Qué emoción Es de la campaña 15 Yojo Bueno ya sigamos Yo soy fan de todo Lo de Oriflame Y pues Esto sería todo Por el día de hoy Bros Ah de veras Vamos a ver Su último reloj Otra vez A mí me encantó La verdad No sé a ustedes Y creo que sí Trae su plástico Bueno amigos Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Ya regresé con más energía Ya no estoy tan cansado Y este Pues nada Espero ya hayan disfrutado Y aquí les van Los top 3 Productos del día El reloj ¿Qué te haces? No Ajá Porque tiene su estuchito De la cija ¿Qué producto trae Una cajita Buenísimo? Y aquí tienes el espejo Y aparte eso Es el kit que nos dan Por fidelidad Solamente por hacer 100 puntos Nos lo dieron a 99 pesos Así que estuvo genial Oye gracias Rodolfo Por ayudarme a hacer este unboxing Me gustó Esperamos que les haya gustado mucho Este unboxing Hecho por Rodolfito Y pues nos vemos En el próximo video Y hasta la próxima Sabrosuritas Gracias por ver el video Los quiero mucho Y si llegaron hasta el final Este Pues nada Compártanlo por lo menos Oiga esto me cansó demasiado Es más ya hasta me dio más hambre Ya se puso el resto Compártanlo Bueno adiós